Bueno, es importante que todos mantengan el silencio que estamos haciendo por estos momentos, así se puede seguir escuchando. El premio Relaciones es un premio lindo, muy importante, que nosotros le damos todos los años a aquellos jugadores que quizá a principio de año no se esperaba tanto de ellos, y deportivamente, adentro de la cancha y afuera de la cancha, superaron ampliamente las expectativas. Entonces, a partir de ahora, de infantiles, damas, Magalí empieza con la revelación de dicha categoría. Bueno, de infantiles, la revelación es mi carrera para más. Bueno, infantiles, caballeros, el premio es para Facundo Caucián, que no está, pero vino el padre a recibirlo. ¡Bienes un�exểm! ¡Bienes un aplauso! ¡Bienes un aplauso! ¡Bienes un aplauso! ¡Bienes un aplauso! ¡Manzaman vas! Bueno, en menores damas, el premio es para una jugadora que empezó el año tímidamente, de a poquito se fue soltando y terminó siendo muy importante para la candidoría en todo aspecto. El premio es para Georgina Seco. ¡Gracias! 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 Menores Caballeros, el premio es para un chico que empezó este año, que la verdad fue de menor a mayor durante todo el año y fue muy importante tanto adentro como afuera de la cancha. El premio es para Germán Usner. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Germán! 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 ¡Gracias! 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 Bien, Sofí. Bienvenides, caballeros. Los patines, los patines. Patinamos el avión. Bienvenides, caballeros. El premio es para alguien que este año notó un cambio en cuanto a cómo encaraba la actividad. Hace mucho que viene haciendo actividad, pero este año notó un cambio en cuanto a cómo le encaraba tanto los entrenamientos como los partidos. Y obviamente eso después se ve reflejado en su rendimiento. El premio es para Juan Ignacio Secardi. ¡Juaní! 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 El premio de violación para la categoría Junior Damas es para Daniela Pagano. ¡Bien, Dani! Bueno, el premio de violación en este caso no es a la categoría Junior sino a lo que fue el plantel superior integrado por los Junior en la Liga de Honor. Para un jugador que tuvo un año la categoría dificultoso, le tocó jugar una posición en la cual habitualmente no se desempeña y en base a esfuerzo, a sacrificio y sobre todo a determinación, pudo suplir de alguna manera esas limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Se sobrepuso a eso y a partir de ahí el rendimiento tanto individual como colectivo aumentó. El premio de violación es para TETI, Esteban Agurian. ¡Bien, Dani! El Liga de Honor Damas, la revelación es para Mariana Grendere. ¡Bien, Mariana! ¡Fuensolo! 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 Gracias.